Bueno, son recursos que se están dando y que ya estaban desde el principio otorgados por el Gobierno del Estado. Lo que tenemos pendiente es un recurso que no ha llegado del DIM Nacional, que ya tenemos un atraso de varios meses, que son alrededor de 7 millones de pesos que no han sido otorgados tanto para el CRE de Durango como para el CRE de Gómez Palacio. En lo que respecta a recursos de alimentario, esos han estado llegando en una forma oportuna. Sí, hemos estado ahí solicitando, nos dicen que es un problema de hacienda, que no ha liberado los recursos, pero estamos en espera, ya que este recurso viene sobre todo a fortalecer lo que es la operatividad de los dos centros. Pues no sé, porque en el caso del CRE tenemos ese atraso, pero en el caso de alimentarios, cada mes llega el recurso que está comprometido sin ningún problema. O sea, sería ilógico y ridículo que suspendiéramos los desayunos escolares, sería ilógico que suspendiéramos el apoyo a personas que requieren algún medicamento, de alguna prótesis o de alguna silla de ruedas. Lo único que se suspende a partir de este próximo mes es la entrega de despensas en forma masiva. Pues mira, tenemos ahorita de lo que llevamos en este año, más de 65 mil acciones de apoyo en todo el estado de Durango. ¡Gracias!